El desempleo en el Condado Lee se ubica en niveles antes nunca vistos, lo que genera desesperación entre los que buscan un trabajo. En el Condado Lee, cerca de 34 mil personas están sin empleo. El índice de desempleo se ubica en un récord de 12,4%. El gobernador de la Florida, Charlie Chris, extendió los beneficios de desempleo, una solución temporal para los que buscan un trabajo permanente. Además, anteriormente se planificaban varias ferias de trabajo en esta parte que queda del año, pero hemos conocido que esos planes han sido puestos en espera ante la falta de trabajos. La Florida Gulf Coast University reporta una relación entre la situación económica y la inscripción de estudiantes. El número de estudiantes matriculados en su escuela de negocios se ha incrementado entre el 2008 y el 2009, con una esperanza de que la economía mejore. Durante situaciones económicas difíciles, el número de inscripciones en la escuela de negocios aumenta porque muchas personas que no pueden encontrar un trabajo se inscriben en la universidad. El escenario es diferente para los interesados en convertirse en educadores, ya que hay menos demanda en ese sentido. La universidad se alista para una reducción en el ingreso de personas en el campo educativo ante la reducción del presupuesto en esa zona, en las localidades. La Guardia Nacional en la Florida anunció que la inversión de 15,7 millones de dólares en una base impulsará la economía en Imocali. El recinto militar de 55 mil pies cuadrados se construirá en 26 acres en Imocali Regional Airport. El recinto será la sede del batallón número 856 de la Armada Nacional en la Florida. La unidad tiene 150 soldados y 100 piezas de equipo que serán almacenadas allí. Además, será un centro de acopio y almacenamiento de suministros en caso de una emergencia como un huracán. Los residentes de Imocali ya han recibido con satisfacción la noticia. El financiamiento del proyecto provendrá de fondos estatales y de la Guardia Nacional. Seis meses después y continúa la búsqueda de un niño perdido en Imocali. La oficina del Alguacil del Condado Collier continúa la búsqueda de pistas para encontrar el paradero de Aji Desir, un niño de seis años. La oficina del Alguacil del Condado produjo un video sobre el caso que fue puesto en Facebook, MySpace y otras redes sociales. El video coincidió con los seis meses de la búsqueda del pequeño. Él desapareció luego que salió a jugar en las cercanías de su casa en Imocali Farm Works Village. Cientos de policías locales y del estado desarrollaron una búsqueda del pequeño. El caso incluso fue difundido a escala local y nacional. Un hombre de Golden Gate fue arrestado después que se negara a detenerse y también realizara una infracción de tránsito al no cumplir con una señal. Los policías lo encontraron en su moto a más de 100 millas por hora mientras investigaban un accidente en Livingstone Road cerca de Marsala Way. Raybel Peña fue detenido luego de una persecución por el condado. Él tiene en su contra cargos por persecución policial y manejar de forma agresiva. Dos años después que fue encontrado por primera vez, el fantasma apareció de nuevo. Hablamos de la flor que se observa en el Corpus Fam Sanctuary. Fue en julio del 2007 que la flor fue vista por primera ocasión y nuestras cámaras estuvieron allí. Fue la primera vez que fue vista en 12 años. La flor dejó ver de nuevo su esplendor el pasado martes. Al igual que su primera aparición, la flor ha atraído a muchos curiosos que quieren ver con sus propios ojos a este fantasma que se deja ver, se deja tomar fotos, vídeo, en fin, está disponible para todos los curiosos que llegan a observar el esplendor de la madre de naturales. La controversia se mantiene en Quepcora. Los residentes afirman que ante los valores de las hipotecas, muchos no pueden pagar el precio del proyecto de ampliación de la red de acueducto y alcantarillado, por lo que si el proyecto pasa, ellos dejarán la ciudad y sus propiedades. Además, ante la proximidad de la sesión definitiva sobre el futuro de este controversial proyecto, los concejales han sugerido la necesidad de incrementar la seguridad, incluso la instalación de detectores de metales. Una reunión para analizar el tema se cumplirá de nuevo este martes y el voto final se realizará el próximo 20 de julio. El Condado Lee recibió más de 389 mil visitantes en mayo, una reducción de 5,4% en comparación con mayo del año anterior. Otras estadísticas sobre el turismo en Lee mencionan que más de 200 mil visitantes se quedaron en casas de amigos o familiares. Los huéspedes de una noche se redujeron en 5,5% en el mismo mes. La recolección de impuestos por turismo se redujo en 16% para ubicarse en 1,2 millones de dólares. En otra cifra de interés, la ocupación promedio de los hoteles se ubicó en 44,7% en mayo. El año pasado fue de 49,7%. Iniciaron los trabajos de construcción de una estación de bomberos en Bonita, cuya obra tiene un costo de un millón de dólares. Algunos residentes cuestionan la necesidad del proyecto. La estación, construida en el 8850 West Terry Street, incluye estacionamientos, áreas de mantenimiento y zonas residenciales para los bomberos. La obra estaría lista para finales del 2010. Este martes 14 de julio, los controles de tráfico en el Condado Collier se cumplirán en Collier y Beck Boulevard, además en Logan Boulevard y Pine Ridge Road y también en Bayshore Drive y Barrett Avenue. En el Condado de Lilo, los controles se cumplirán en Coconut Road y la US-41 en Estero, además en Hart Road en North Fort Myers y en Metro Parkway en Fort Myers. El presidente Barack Obama está de regreso a casa y enfatizó la importancia de la gobernabilidad en su visita a Ghana, la primera que efectúa a un país de África como primer mandatario afroamericano. A propósito de la visita, hasta canción se le compuso. Sólo falta que inventen el baile también de Barack Obama para poder disfrutar. Imagínense que tanta fue la celebración de la visita de Obama durante el fin de semana a Ghana que hasta la presentadora del principal noticiero de la televisión de Ghana tenía puesto un vestido con la cara de Barack Obama. Así que Mayela, te debo el vestido. Por ahora estos son los hechos que generan información. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en español número 1 del suroeste de la Florida. Nos referimos a www.delatinos.tv. Con un solo clic usted ingresará a un universo informativo totalmente en su idioma. Gracias.